La obra aún no ha sido entregada y faltaba hacer esta actividad por infraestructura. Inmediatamente nos entreguen la obra en Cali, nosotros disponemos de nuestro equipo técnico y humano para hacer el bombeo correspondiente al caso. Habíamos hablado sobre, bueno pues ustedes preguntaban, sobre la inversión y cómo nosotros trabajamos para poder intervenir en Prado. Este es un mapa donde están las pérdidas que tenemos en la ciudad, o sea hay pérdidas por toda la ciudad y las acciones que hemos llevado a cabo para poder bajar las pérdidas no han sido únicamente presiones porque tampoco es algo que podamos hacer de manera contundente porque a los usuarios debemos de garantizarle 15 metros de columna de agua que debe de llegar a los hogares. Han habido otras estrategias que están en el PRA, bueno que ya se los mostré pero ahorita se los paso rápidamente y las estrategias varían, pérdidas técnicas y comerciales. Entonces una de esas es cambio, bueno pues de medidor, sectorización, reposición de redes, control de fraudes, pero sí tenemos pérdidas en toda la ciudad y de los 3.168 kilómetros que tenemos de acueducto, bueno pues de red de agua potable, más o menos 900 kilómetros que tenemos de acueducto y cemento. Además de eso, otro factor que genera que hayan pérdidas técnicas y comerciales es que en Cali tenemos suelos autoexpandibles, esto que genera que en el verano se contrae y en invierno se expande. Entonces tuberías de gran diámetro, con gran presión, cuando hay movimientos de los suelos, pues eso puede generar inconvenientes, no en las nuevas, sino en las antiguas, bueno que son de albesto y cemento. Otra situación, bueno como les dije, la red baja abastece en un 80% a la red alta. Esa presión permanente, ese bombeo, bueno también hace esos, pero de acá es que se hace el plan para poder determinar cuáles son las prioridades para poder empezar la reposición de redes, y reitero, hay un plan específico para poderlo llevar a cabo, así yo veo que, bueno pues estas son las actividades y que no las voy a comentar ahorita, pero hay unas actividades para las técnicas y para las comerciales, o sea que no es únicamente el tema de presiones. Habíamos hablado sobre el proyecto Filtration Cilecho del Río, pero ese contrato no lo cerró la actual administración. Se cerró el año pasado, bueno por varios factores, porque el contratista no cumplió, ya que la firma con que había hecho la UT estaba inhabilitada, que es contelado. Entonces, esto surgió el 19 de diciembre, así mismo también el contratista debía de presentar 5 o 6 certificados de experiencia, únicamente presentó 3, pero se le dio un lapso para que los presentara y nunca lo hizo. Entonces, la actual administración no cerró ese proyecto, cuando llegamos ya estaba absolutamente cerrado. ¿Listo? Había otra pregunta sobre todos los puntos que contenían el estudio que hizo la ICESI sobre el DRAP, entonces ahí están todos los puntos y son más teóricos, investigación y consultoría, porque ya esto fue un insumo para poder... Ah, bueno, pues, entonces pues yo se los entrego para poder responder a todas las otras preguntas. Entonces, con base a...